Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When the Soul Dreams. A continuación, les presento una reseña del manga Aoharaido, también conocido como Aoharu Ride. En esta ocasión, les presento el box set que nos trajo la editorial Panini. Esta historia es del género El Venir de la Edad, Drama y Romance, y su demografía es el Shoho. Cuenta con un total de 13 tomos de manga. También tiene novela ligera, película live action, 2 ovas y 12 episodios de anime. Que, a comparación del manga, la verdad es que el anime se quedó muy incompleto, pues al menos de los episodios que salieron, se queda muy corto, porque solo abarca hasta el tomo 4 de lo que es el manga, además de que tiene unas muy ligeras modificaciones, y en cuanto a ilustraciones, sí sentí que el manga le ganó en calidad al anime. Las medidas de estos mangas son 17.6 centímetros por 11.5 centímetros. Y en cuanto a su creadora, es Iyo Sakisaka, que de hecho también es creadora de Stroke Age. En cuanto a la clasificación de edad, varía un poco. Mejor dicho, lo variaron, ya que en los tomos todos dicen más 7 años, pero curiosamente en el box set dicen más 13 años. Y a lo que son los precios fueron cambiando con el tiempo. De hecho, del tomo 1 al 9, tuvo un costo individualmente de 75 pesos mexicanos. Y del tomo 10 al 13, tuvo un costo de 85 pesos mexicanos cada uno. La otra opción que tenemos de compra, es la del box set que tenemos aquí, el cual ha tenido un precio de 849 pesos mexicanos. Este box set también cuenta con un separador, el cual venía en el tomo 11, y tiene la misma imagen de portada y contraportada. Estos mangas, todos cuentan con hoja de advertencia, es decir, donde nos avisan que el modo de lectura original japonés se conservó. Y detrás de esta página, tenemos la sección de la página legal, en la cual encontramos algunos datos, como por ejemplo, que fue publicado originalmente en Japón en el año 2011 por Shueisha, y es en el año 2016 que Panini nos lo trae a México. Su traductor ha sido Hikaru Segura, quien de hecho también hizo la traducción de Inuyasha y Physic Detective Yakumo. El estilo de las portadas viene en acabado brillante, y el tipo de ilustraciones tiene un estilo acuareleado. En los primeros tomos es más notorio en las contraportadas, pero conforme vamos avanzando, notamos cada vez más estas gotas y trazos de acuarela, no solo limitándonos a los dibujos y al relleno de los dibujos, sino también con algunos manchones de fondo que lucen muy bien. Hablando de las contraportadas, estas tienen una breve descripción de la historia, claro, cada una correspondiente a su tomo. Si vemos la portada original japonesa, podemos ver que se respetó prácticamente igual a lo que es la portada, ya que al ver los lomos de los tomos, a comparación de esta edición de Panini y la original japonesa, sí cambiaron mucho. Personalmente me gustó mucho más esta que nos trajo Panini, ya que tiene la pequeña imagen correspondiente a un trozo de la portada de los tomos. En el interior de las pastas tenemos diferentes colores en las letras y trazos, además de que incluye un comentario de la autora por la primera parte. En la última solapa no tenemos realmente nada más que el título de la obra y unos cuantos trazos más. Al abrir el tomo notamos que no incluye hojas a color, vamos directamente al índice que está al reverso de la primera página. En esta tenemos un pequeño resumen de lo que va de la historia después del primer tomo, además del nombre de los capítulos que está definido como páginas en lugar de capítulos. Al seguir pasando las hojas vemos que tienen una buena calidad estándar, no excelente, pero es buena, aceptable y realmente no tiene detalles. El único que me encontré en mis tomos es uno que está en el tomo número 9 en la página 154 y va en una muy pequeña arrugadura, así como las que les mostré en la anterior reseña de Yakumo, del box set, también traía arrugas, pero este sí traía muchos, pues esta solo trae una. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de los detalles, le comento que ahora sí que no tiene muchos, pero sí encontré un mal encuadernado en lo que es el tomo 10 y 11, sí se nota como una sección de las páginas estuvo mal recortado, quedó un poco más corta que el resto de estas. Y aunque no se está deshojando, sí se siente que se abre raro en esta parte donde quedó pues mal calculado. De hecho, a veces me pregunto, ¿por qué en los box sets salen tantos defectos? ¿Será que los ponen aquí porque pues uno compra toda la caja cerrada? O bueno, ya sabemos que Panini suele traer defectos, pero sí se me hace interesante que suelen juntarse en los box sets. Ahora pasando al área de la impresión, esta vez estuvo muy bien, está muy nítida, no tiene barreduras ni manchaduras. Y bueno, el estilo de dibujo me encantó, es totalmente al estilo shouhou, con dibujos muy bellos y delicados. Y al menos a comparación de las ilustraciones del anime, el dibujo del manga luce mucho mejor, como ya les mencionaba en un principio del video. Ya que en el anime, a pesar de que se respetó el estilo de ilustración, sí tiene escenas donde sentía que se veía algo raros, ya sean caras o movimientos. Incluso me atrevería a decir que ligeramente desproporcionados en los perfiles, sobre todo los perfiles de las personas, los sentía raros. Principalmente el de Futaba. Y bueno, regresando al contenido, el manga tiene muchos comentarios de la autora, tiene en el inicio y al final páginas completas y también intercaladas. Además en los costados, como el típico shouhou, incluye algunas palabras también. Y bueno, en cuanto a extras, tiene en el tomo 3, 8 y 13 unos capítulos extras, pero además tiene unas cosas más, ya que en el primer tomo, la autora pide que le manden solicitudes de lo que les gustaría a los espectadores que incluyera en el manga. Y es por este motivo, que a partir del tomo 2, comienza a sacar datos de los personajes, junto con algunas otras cosas más que le han pedido. Y bueno, estos extras se los voy pasando mientras les voy diciendo algunas cosas más. Y bueno, ahora, ¿de qué trata la historia? Bueno, pues Futaba, una de nuestras protagonistas, es una chica de preparatoria que se reencuentra con su amor de secundaria. Sin embargo, este ya no es el mismo de antes. Futaba se dará la tarea de descubrir lo que le hizo cambiar mientras también intenta consolidar su propia personalidad, junto con algunos dramas de la adolescencia. Ahora, en cuanto a mi experiencia y opinión con este manga, pues les voy a decir de entrada que me fascinó. De hecho, lo comencé a leer con bajas expectativas, poco entusiasmo, así como rapidito. Pero cuando llegué al segundo tomo, me enganché totalmente con la historia. La verdad es que pocos shohos son los que me pican de esta manera. Y puedo decirles que todos los tomos mantuvieron una constante de interés en mí. Con decirles que en un día me leí 6 tomos de jalón. Y puedo, a lo mejor, lo único quejarme de que el último tomo, el tomo 13, tiene un extra al final de Stroke Age, que la verdad no estaba entendiendo muy bien, pero es porque no he leído ese manga. Pero fuera de eso, todo estuvo muy bien. Incluso, quiero destacar la gran dedicación e investigación que la creadora hizo para hacer esta historia, pues dentro del manga comenta que durante el proceso analizaba el comportamiento de los estudiantes en la vida real para plasmar lo mejor en la historia. E incluso fue a Nagasaki para poder diseñar mejor el viaje escolar que diseñó en este lugar. Y bueno, para decirles cuál fue la razón por la que me encantó tanto esta historia, creo que fue principalmente porque se jugó de una manera diferente con los estereotipos de género, es decir, las actitudes que le corresponden a hombre y mujer según la sociedad y tradiciones en las que se sitúa cada historia. Como les digo, me gustó porque hay algunos cambios. Por ejemplo, hay una escena donde, digamos, en los típicos shonen, el chico toca a la chica en alguna parte que no se debería y este se avergüenza. Bueno, pues aquí pasa la inversa. La chica es hacia el chico. Además de que tenemos otras perspectivas como por ejemplo que Futaba quiere desagradarle a los chicos y trata de no ser femenina y toda esta parte que se supondría que debería de ser una chica. Respecto a quiénes recomendaría este manga, bueno, pues principalmente a quienes les gusten las historias románticas. Y también creo que si eres una persona que está inmersa en la cultura japonesa o tiene una idea de cómo son las tradiciones y costumbres de allá, disfrutarás más la historia ya que sí se siente de alguna manera pues muy sumergida en estas tradiciones. Por ejemplo, esta parte del apellido y el nombre como cuando la persona tiene más confianza con alguien le dice por su nombre a la persona en lugar del apellido o esta manera de ser tan hermética típico de allá o también el típico evento de cohetes el uso de yukatas y todo este tipo de cosas que se usan en las tradiciones de Japón. Y también hago énfasis en la recomendación del manga no recomiendo tanto el anime está bien, pero puedo decirles que a comparación del anime yo ya que había leído el manga antes sí tenía unas expectativas muy altas y aunque sí sea de cierta manera la misma historia con pequeñas modificaciones las ilustraciones del manga son muchísimo más bonitas y sin mencionar que el anime está súper incompleto como les decía solo abarca hasta el tomo 4 así que pues sí le faltó muchísimo y bueno lo que sí puedo decirles del anime bueno es que las escenas de los recuerdos me parecieron muy bonitas muy bonito detalle ya que les dieron el estilo de acuarela como el de las portadas de los tomos del manga y bueno esto sería todo por mi parte les dejo mis redes sociales aquí abajo también les dejo en pantalla donde compro usualmente mis mangas y pues si te gustó el video regálame un like suscríbete si tienes alguna duda comentario algo que decirme escríbemelo aquí abajo agradezco mucho sus comentarios porque me ayudan a hacer mejor día a día y pues muchas gracias por ver los anuncios junto con mi video nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!